bienvenido chavales nuevo vídeo hoy tenemos dos sbcs el primero esta carta de señor madison jugador del mes de la premiere que a ver a mí sinceramente no me llama para nada que sí 4 y 4 tal las stats bastante normalidad a lo mejor el tema del pase pero yo es que esta carta la evitaba para qué me voy a gastar las medias y las monedas en esta carta cuando llevamos prácticamente dos o tres días jugando o sea es tontería pero bueno igualmente no es tan caro como el de brin de ayer por ejemplo este paratillo es una plantilla 83 y plantilla 85 pero igualmente yo no gastaría nada sinceramente me parece una tontería hacer esta carta pero bueno cada uno que haga lo que quiera y bueno tenemos el sbc de los de rojo y azul que cuando yo lo visto he dicho los de rojo y azul y he pensado el barça no pues no no es el barça es el psg bueno nos van a dar un sobre de jugadores top electro y nos piden los siguientes chicos nos pide una plantilla que pongamos una carta del psg vale ahí está jugador del psg mínimo uno entonces inicial cinco clubs como máximo que ayer donde tocan las narices el sbc siete futbolistas de la misma liga luego 11 únicos tienen que ser todos únicos si no no vale y luego 75 de valoración química 22 pues que he hecho yo pues obviamente nos pide psg y tal pues he dicho venga pues liga francesa chicos aunque también se podría hacer yo creo que si pones un jugador del psg y luego te haces otra liga aparte y buscar buena química también se puede hacer pero bueno yo lo he hecho ya directamente por liga francesa que era más fácil y aparte tenía jugadores en el club así que facilísimo así que nada en este caso he usado cinco equipos porque lo que te pide no te puedes no puedes poner más hemos tirado por el león hemos tirado por también por el niza hemos tirado por el mónaco hemos tirado por el lens y el psg claro así que nada vamos a ver los jugadores por si lo queréis copiar hemos puesto aquí al señor lópez que vale nada vale 950 o mil monedas muy poquito medina por aquí también aquí tenemos a todivo por aquí hemos puesto a danso aquí tenemos a frankowski por aquí carlos soler vale la carta del psg nos pedía aquí tenemos a turán por aquí tenemos a diata tenemos aquí también a cámara tenemos aquí a guaji y tenemos por aquí al señor zacaría así que nada chicos ahí os dejo la plantilla por si la queréis copiar tal cual y a ver qué tal el sobre digo que no sé si te asegura media o no no tengo ni idea así que bueno vamos a enviarlo ahí están los de rojo y azul vale perfecto vamos a recoger el sobrecito chicos ya veis suerte no sólo de jugadores top electro yo creo que sí no yo creo que será asegurará media no a ver vamos a ver yo creo que sí no te asegura más 80 bueno pero son únicos seis de oro y seis de plata con seis únicos bueno le damos chavales vamos a ver si suerte va francés central del psg hoy yo pensando oye pero que impenve que media tiene este año cuánta media tiene que impenve no lo sé ni idea bueno y ya está le tengo repetido a hernández vamos a ver qué más hay atrás los demás castaña o burrayán bueno vaya basura no chévere bueno chavales dejamos por aquí este vídeo si os gusta dejar un like azo suscribiros y nos vemos mañana con más contenido y con más cositas nos vemos locos adiós